Muchas veces nos preguntamos de dónde viene la inspiración, pero lo importante no es de dónde viene, sino a dónde nos lleva. Puede venir de las ganas de dejar una pequeña marca y llegarnos a dejar una enorme. Puede empezar como un juego que llega a donde no nos esperábamos. La inspiración puede llevarnos a dejar nuestra huella, hasta en los lugares más altos, a cambiar lo que nunca nos imaginamos. Por eso deja que la inspiración te lleve a donde sea. Sinteplast. Infinitas posibilidades.